Música Uno de los remedios naturales a la hora de tratar la depresión y el estrés se encuentra en un lugar destacado el hipérico. El hipérico que tenemos aquí delante es una flor amarilla de un amarillo chillón fuerte con los pétalos de 5 en 5 y los estambres hacia arriba. La forma de preparar la infusión de hipérico es muy sencilla, simplemente cortamos esta parte superior con los pétalos y lo servimos. Por ejemplo una cantidad media en un litro de agua. Esa infusión nos la vamos tomando 2-3 vasitos al día durante al menos 15 días, porque tarda aproximadamente 15 días, 2 semanas en comenzar a hacer efecto. El tratamiento máximo con hipérico que se recomienda es de 6 meses. También hay que decir que el hipérico ayuda al insomnio y mejora la memoria y las capacidades cognitivas. Es decir, nos va a ayudar a desarrollar nuestro día a día, nuestro trabajo, nuestros estudios. No hay que olvidar tampoco las contraindicaciones, ya que el hipérico no está recomendado en casos de embarazo, en caso de presiones fuertes, de hipertensión, o que estés tomando otro tipo de medicamento psicofármaco, porque puede bloquear o potenciar sus efectos, haciéndonos más dañino que beneficioso. También se puede combinar con otras plantas, como la melisa o el tomillo. Pues bueno, aquí estamos con el hipérico, gracias por escuchar y os espero en el resto de vídeos para aprender a tratar la depresión, el estrés y la ansiedad de una manera natural. Un abrazo y hasta pronto.